Honestamente, conocen ustedes todos los presupuestos, no los conocen, van a votar a ciegas y presumen, simulan conocerlos, esa es la verdad, no los conocen, no los han leído, no los han visto y tampoco les han notificado, comunicado exactamente cómo es cada uno, cómo van a votar 67 leyes de ingresos así en masa. Pero bien, yo lo respeto, les gusta la simulación, siempre han simulado y así van a seguir simulando porque eso es lo que los hace felices, en lugar de ser honestos, yo no lo conozco, no puedo hacerlo, punto. No tiene por qué hacerme un reclamo de esa naturaleza, porque sí es cierto que manifiesto ignorancia, pero él manifiesta simulación, manifiesta falsedad. Y además una cosa, ¿por qué llevarnos así, hombre? ¿Por qué? ¿Para qué estar en esa vilicosidad permanente? Pues a ver, deberían estar tristes porque metieron al bote de García Luna y por qué no van a meter al bote de Calderón, pues a eso sí los hace tristes. Gracias, diputado.